Como parte de las acciones contempladas para el boicot electoral del próximo 7 de junio, maestros de la sección 22 de la región de la costa, pertenecientes al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, tomaron las instalaciones del Instituto Nacional Electoral en Oaxaca. En entrevista, el representante regional de la costa de la sección 22, Celso García Reyes, aseguró que no permitirán que los partidos políticos engañen a la ciudadanía. Hemos acorrado para que esas farsas elecciones y que las mentiras ya no lleguen a nuestros pueblos, vamos a boicotear. Y como muestra de eso, estamos tomando este instituto. Somos de la región de la costa, tenemos una representación que estamos en el plantón, unos compañeros vinieron a la actividad acá y otros están resguardando nuestro campamento. García Reyes aseveró que la sección 22 no permitirá que el recurso económico y los impuestos se sigan destinando a campañas electorales. Le asignaron a cada partido político para los candidatos. Y esos millones de pesos, los ciudadanos lo saben que son los impuestos que nosotros pagamos como mexicanos. Y no es posible que para una farsa elección estén invirtiendo tantos millones cuando en el sector salud, el sector educativo, el campo, allá los pueblos marginados, la ciudadanía lo exige, lo necesita, los caminos, las clínicas, sin medicinas, sin especialistas. Por eso exigimos al Estado, al sistema, que ese dinero que están desperdiciando, como mexicanos que somos, están malgastando ese dinero, que lo inviertan en algo útil y que les sirva a la ciudadanía. Y creo que ese día el pueblo lo va a agradecer. Para concluir, el representante regional de la costa señaló que no temen la intervención de la fuerza pública si el INE llegara a solicitarla para este próximo 7 de junio. Porque sabemos que el Estado tiene que tomar la fuerza pública porque es el único medio que ellos utilizan para imponer todo lo que quieran. Pero nosotros, como movimiento de la sección 22 y maestra de la sección 22, no le tememos a la fuerza pública porque se lo demostramos en el 2006. Y hoy mismo, de manera organizada, podemos romper esas barreras policíacas. O bien, estaríamos marcando estrategias, pero el propósito es de que las boletas no van a salir para que no lleguen a las comunidades, a los distritos en donde el pueblo ha sido engañado. Con imágenes de Rafael Vargas para MBM Televisión, informó Patricia Aguilar. ¡Gracias!